Bienvenidos, mi nombre es Walter Waldemar Jock Alfaro, estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. El día de hoy vamos a platicar sobre el personal Fray Diego de Holanda, nacido el 12 de febrero de 1524. Este fue un sacerdote misionero de la Orden Franciscana enviado a la provincia de Yucatán entre el año 1572 y 1579. Este personaje tan emblemático se le puede describir solo con una palabra, crueldad, ya que fue responsable de la destrucción de casi la totalidad de la cultura maya, así como sus códices y registros, y también el uso de tortura para extraer confesiones de paganismo y herejía. Sin embargo, durante su trayectoria aprendió la lengua maya y escribió la doctrina cristiana en lengua maya que hizo imprimir en la Ciudad de México en 1575. Dada las acciones de este personaje, surge una pregunta, ¿cómo calificarías a este personaje? Ya que siendo de ambos lados la decisión un poco compleja, ya que se puede calificar como pionero de la fe o como tirano de la conquista. Ambos calificativos quedarían para este personaje, sin embargo, es a criterio propio que la historia califica a cada quien por sus acciones. Gracias. 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 Gracias.